Cochabamba, una linda ciudad, todos mis recuerdos de niñez, ir a jugar en la calle con la gente del barrio, con mis hermanos. He ido cumpliendo poquito a poco muchos, muchos de mis sueños. Ahora mi prioridad son los nietos, es la familia. Aplica cuentas en moneda nacional de persona natural. Promoción promo millonaria válida del 10 de noviembre de 2017 hasta el 14 de diciembre de 2018.